Gerardo López Santamaría, soy responsable del área de marketing en Bioparque Estrella, México. El viaje con nosotros, por lo regular, quien nos acompaña son familias. Lo que yo estoy buscando, como lo hace Disney, es que la foto que llegues a colocar en tu sala sea una foto con las jirafas de nosotros. Lo que yo quiero es que regreses, que estés con nosotros y el día que gustes ir a un parque temático, la primera elección sea Bioparque. Bioparque Estrella